Sí, efectivamente, María Jesús acaba de llegar ya, el señor Jorge Saavedra, rector interino de la Universidad Nacional Federico Villarreal, que en estos momentos ya van a intentar ingresar al rectorado. Él se encuentra acompañado por el Contralor General de la República, Edgar Alarcón. El fiscal también está en estos momentos, pero sin embargo hay un grupo de trabajadores administrativos que señalan que tanto el señor Jorge Saavedra como el profesor José Ramírez no cumplen con los requisitos para ser autoridades de esta universidad. Pero sin embargo el señor Saavedra, rector interino, ha señalado de que la SUNEDU los ha reconocido y es completamente falso de que ellos no estén cumpliendo con estos requisitos. Lo que pide es tranquilidad y quieren que se abra la puerta del rectorado para que se proceda a la diligencia tal como es el acuerdo firmado hace algunos días. Hay un tema acá con los efectivos de la policía quienes en estos momentos están protegiendo a las autoridades y se está tocando la puerta para que los alumnos que estarían al interior, tal como lo dijo David, con quien hemos conversado, puedan ellos abrir la puerta y proceder. En un inicio, David, alumno representante de los universitarios que han tomado el rectorado, señaló que solamente esperaban la llegada de Jorge Saavedra, rector interino, para que se proceda. Pero sin embargo se está tocando la puerta y hasta el momento no sale nadie a abrir para que las autoridades que ya están presentes ingresen. Este es el panorama que se está viviendo y que se observa en estos momentos a estas horas de la mañana acá en las afueras del rectorado. Continuamos a la espera de que alguien abra la puerta principal y de una vez por todas ingresen y se forme ya la comisión auditora tal como lo ha señalado el propio contralor Edgar Alarcón quien ha dicho que no solamente el rectorado es el lugar donde están yendo los representantes de la Contraloría sino que también se han ido a otras universidades y que el punto de reunión va a ser acá el rectorado. Acá es donde van a recibir toda la documentación y se acaba de abrir ya la puerta del rectorado. El primero en ingresar es Jorge Saavedra, rector interino. Lo sigue el contralor de la República, Edgar Alarcón. El fiscal también está haciendo su ingreso. El caso personal de seguridad son los tres primeras autoridades que acaban de llegar y sin embargo están pidiendo de que salgan los alumnos.